El próximo 27 de octubre, el Centro de la Imagen reabrirá sus puertas con instalaciones renovadas, cuyo costo fue de 17 millones de pesos y un replanteamiento de su función a 20 años de distancia de haber sido creado. Lo hará con el lanzamiento de la primera edición del Festival Internacional Foto México y un centenar de actividades en torno a la fotografía. El Centro de la Imagen abre sus puertas a partir de finales de octubre con cerca de mil metros más de espacios expositivos y de condiciones técnicas mucho más adecuadas para poder recibir los importantes acervos, para poder atender mejor al público, para poder resguardar todas las colecciones que posee el centro. Estamos ganando áreas de exhibición, una nueva galería al aire libre para la fotografía, más áreas de montaje. Estamos también pudiendo regenerar las áreas para los espacios educativos que son muy importantes en el Centro de la Imagen. Estamos ganando una especie de auditorio o sala de usos múltiples. Habrá dos entregas. El 27 de octubre, con la inauguración oficial de Foto México, las galerías y hacia finales del año el 100% de los espacios del Centro de la Imagen estarán ofreciendo actividades para el público. Retomando la esencia de Foto Septiembre, nació Foto México, al que se sumaron la Secretaría de Cultura Capitalina al convertir en sedes del festival a la mayoría de los museos del Distrito Federal. El INA, mediante la Fototeca Nacional ubicada en Pachuca. El Museo Amparo de Puebla. Recintos del INBA como el de Arte Moderno, el Tamayo y el Carrillo Gil. También el Museo Sumaya. Además de las fundaciones Televisa, Banamex y Azteca. Todos reflexionando con exposiciones, talleres y conferencias en torno a las colecciones de fotografía nacionales e internacionales. Un movimiento de la fotografía en todo el territorio nacional y que para este año tiene 122 sedes, serán 130 exposiciones, 30 colecciones privadas, públicas, institucionales, estará en 33 ciudades, en 31 museos y estará presente en 21 estados más con la presencia de 500 fotógrafos. Bueno, hubo que pasar por un proceso de reflexión muy profunda. Hubo que valorar inmensamente lo que este Centro de la Imagen ha sido estos 20 años. Retomamos de Foto Septiembre la idea de abrir una convocatoria abierta, la cual llamamos la Red de la Imagen. Una red que es red en tanto que reúne a más de 30 ciudades con propuestas que fueron llegando al Centro de la Imagen a partir de esta convocatoria abierta. Esta ambiciosa iniciativa, cuyo costo fue de 3 millones y medio de pesos, arrancará el 27 de octubre con la muestra Cámara de Maravillas del curador Jens Hoffman en el Centro de la Imagen. El 28 en el antiguo Colegio de San Ildefonso con la exposición Conversaciones, colección fotográfica del Bank of America. Y el Museo Archivo de la Fotografía presentará Jardines de Arena, fotografía comercial en Oriente Próximo, 1859-1905. Noticias 22, Alejandra Flores.